Nací con la vista bien disminuida, menos de 10% de visión central, y me diagnosticaron a los cuatro años la retinitis. Ya muy avanzada, de hecho a los cuatro años cuando me la diagnosticaron, los doctores dijeron que a los seis debía estar totalmente ciego. Existe ese rechazo de niño, por ejemplo, si recibí bullying por haber tenido discapacidad visual. Conocí a alguien un día en, qué sé yo, en un lugar, en el gimnasio, en la universidad, y al día siguiente le pasaba por el lado y no lo veía, y no lo saludaba. Entonces, después cuando ya de repente hacía una amistad con esa persona, me decían, oye, pero es que tú, yo primero pensaba que tú eras súper antipático y odioso. En el iHouse me han ayudado, los programas de rehabilitación. Hasta ahora he recibido servicios del uso de la computadora, he recibido entrenamiento de movilidad. Estoy comenzando con el entrenamiento de la preparación para el trabajo, lo que llaman aquí en Estados Unidos para como reinsertarte en el mercado laboral. Las personas completamente invidentes aprenden un programa que te ayuda a través del oído a utilizar la computadora sin ver nada. Bueno, para mí el mundo cambió completamente cuando empecé a utilizar el bastón, pero absolutamente. Yo vivía en un mundo hostil, agresivo, tropezaba a alguien y se molestaba, y pasé a vivir en un mundo amable, gentil, donde cuando tropezó a alguien me preguntan, ¿estás bien? A diferencia de, oye, ¿qué te pasa? Ponte unos lentes, ¿no? Porque ven el bastón, entonces entienden que tengo un problema en la visión. Yo he tratado de derribar todas esas barreras mentales y no quedarme sentado, ¿no? Sin embargo, yo he visto cambios mucho más fuertes que el mío de personas que, pues, sentían miedo de caminar, sentían miedo de movilizarse. Y gracias a los servicios de rehabilitación, pues, han empezado a ser una vida realmente completa y a desarrollarse como seres humanos, ¿no? Mi experiencia viviendo con mi esposo, que tiene baja visión, lo veo como una persona con características diferentes. Todos tenemos fortalezas y tenemos debilidades como personas. Considero que comúnmente se comete el error de sobreproteger. Por ejemplo, para el cocinar, que a él le encanta cocinar, yo tan solo le ayudo en algunas cosas, en cortar, en buscar. Más no estoy pendiente de que, cuidado, no lo hagas, este, no puedes, es muy riesgoso, ¿cómo vas a hacer eso si no te va a ir tan bien? No, es arriesgarse, es dejarlo hacer, es que tenga sus experiencias, que tenga sus vivencias, es alentarlo a que si se cae, se vuelva a levantar. Tuve la fortuna de crecer en un hogar donde existía mucho amor. Y el otro apoyo que a mí me parece, siempre lo he pensado que ha sido fundamental para mi desarrollo, ha sido el haberme permitido desarrollarme, el no haberme sobreprotegido. Lo que yo haya buscado, lo que yo haya querido, siempre he encontrado la manera correcta y lo he logrado consiguiendo a las personas y los equipos adecuados. Puedes hacer lo que tú quieras, lo que tienes es que buscar la manera correcta de hacerlo.